...con Dedín, el toque hacia atrás para Barale, los tres que ingresaron en el segundo tiempo. Va Zani, llega al centro y está... ¡Gol! De Guillermo Brón de Puerto Madryn, apareció Maxi Badel, después del muy buen centro de la derecha. Solito, el once, para definir y vencer a César, sobre los 31 minutos de este segundo tiempo. Boca, Oredo pierde ahora 2 a 0 con Guillermo Brón de Puerto Madryn. Al lugar que tenía que custodiar Moisés, que no estaba, con un Boca unidos que juega con diez, es donde cae la pelota.